Hola amigos, soy Pililo, aquí en el canal de Músico de Oído y hoy vamos a estar enseñando a tocar la canción titulada Me llamas Es una canción nueva que acaba de lanzar los amigos de Luchito y Rafael y ya están sonando en todas las radios ya Así que para todos ustedes, no se olviden seguirme en las redes sociales escribirme y solicitar sus temitas Nos vamos con el video Bueno amigos, esta canción se encuentra en Mi Mayor y sería de la siguiente manera Bueno, eso sería entonces la versión rápida de esta canción El cual Procedemos ahora a comenzar con la versión lenta ya Presionando las siguientes teclas Sol sostenido Si Comenzamos con lo siguiente Comenzamos con lo siguiente Bueno amigos, por ahí teníamos entonces esa nueva canción titulada Me llamas entonces para que se la aprendan todos los amigos Que están recién comenzando a tocar algún tipo de instrumento No olviden dar like, suscribirse y comentar sus temitas Nos vemos con mi fuera Gracias por ver el video